Aquí sigo esperando en la estación, he salido de Cullera, hay 25 y resulta que ya llevo aquí una hora, un trayecto de 22 minutos y llevo una hora ya aquí esperando y mira cómo está esto. Otra vez, aquí cada dos por tres hay alguna incidencia, es muy continuo ya, es un abuso. Había que boicotear la Renfe, no coger ni Dios el tren, porque se están pasando y aquí no protesta nadie, no protesta, todo el mundo lo asimila. Uno dice no, las fiestas, otro dicen otras cosas, ¿no? Pero es que no hay derecho, macho, es que vas a trabajar y llegas tarde y un día puede ser, pero dos días seguidos, ¿no? Es que ni viviendo a 22 minutos, macho, llegas a tiempo a tu curro por la Renfe. Es que es increíble lo que ocurre, es que esto funciona como el culo, funciona como el gobierno de España. Aquí todos a trincar y nadie a solucionar los problemas. Bueno, ya estoy en Gandía, he salido de Cullera a las 9 y 25 y he llegado a Gandía a las 11 menos 20, es increíble, siempre ocurre algo aquí, siempre pasa algo en la línea 1, es increíble. Funciona todo como el puto gobierno que tenemos aquí en España, es increíble.